Me acompaña hoy el senador Gerardo Sánchez, presentará un punto de acuerdo que les explicará de qué se trata y por qué lo vamos a tocar. Con mucho gusto, muchas gracias señor coordinador. Desde luego que es un punto de acuerdo que está presentando el grupo parlamentario del PRI, del Senado de la República, en relación a la controversia constitucional que el presidente de la República presentó, para que no se publique el decreto que aprobó la Cámara de Diputados en relación al fondo de los 15 mil millones de pesos para atacar el tema de las contingencias climatológicas, particularmente la sequía. Por supuesto que a nosotros nos interesa que se respete el Estado de Derecho. Estamos haciendo un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en estricta interpretación a un proceso legislativo, a las atribuciones que le competen a la Cámara de Diputados, que tiene las facultades exclusivas de aprobar el presupuesto de egresos de la Nación, y en ese sentido, el que tengamos oportunidad de que el presidente de la República se someta al Estado de Derecho, y en consecuencia, constituya este fondo de los 15 mil millones de pesos para atacar el tema de la sequía en nuestro país, entre otras cosas. Para cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Senador Macerillo, de Radio Amén. Yo le quiero preguntar, senador Gamboa, ya algunos legisladores han empezado a opinar sobre esta iniciativa que les presentó ayer el presidente electo Enrique Peña Nieto en materia de transparencia. Dicen que les parece un tanto extraño que ahora a los pristas les surja esta nueva oleada transparentista o anticorrupción. ¿Usted qué le respondería a quienes ponen en tela de juicio y que el nuevo gobierno o los pristas realmente tienen este ánimo de ir de otra forma en el manejo del gobierno? Mira, que me pediría, es una iniciativa que presentó el presidente electo Enrique Peña Nieto ayer a las fracciones del Partido Verde Ecologista y del PRI, porque fue lo que recogió en su campaña, fue lo que vino sintiendo de la ciudadanía. Índices altísimos de corrupción y poca transparencia en el manejo de funcionarios. Se comprometió abiertamente, lo hizo durante los tres meses de campaña, y el día de ayer nos presenta cómo vamos a fortalecer al IFAE, cómo vamos a hacerlo un órgano independiente, un órgano constitucional, que es fundamental, con posibilidad de entrar a los tres niveles de gobierno, al federal, al estatal, al municipal, a otros órganos independientes, y yo les contestaría, ese es el clamor de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana está pidiendo empleo, está pidiendo que se combata la corrupción de frente, y está pidiendo transparencia y rendición de cuentas. Sumándome a la pregunta de mi compañero, pues también hay otras críticas en relación a esta supuesta autonomía constitucional que se le quiere dar al IFAE, se dice que no hay tal mientras los nombramientos lo siga haciendo el Ejecutivo Federal, poniéndolos a consideración del Senado, también lo que se cuestiona mucho es que se quiera aumentar de cinco a siete comisionados, lo que se ve como un adelgazamiento de la fortaleza que tiene por el momento el Instituto. ¿Ustedes lo ven así? Desde luego que no. Nosotros estamos convencidos de que el que sea nombramiento del Presidente de la República, como lo son los ministros de la Suprema Corte, como son los miembros del IFAE, del TRIFE y pasan por el Senado de la República y les dan una autonomía absoluta. Ustedes pueden ver el comportamiento del TRIFE en esta elección, la más copiosa, la más vigilada, la más transparente, el papel digno que jugaron en el TRIFE o el papel del IFE que son también propuestos por el Presidente de la República y pasan aquí al Senado de la República. la ampliación de cinco a siete miembros es lo que se va a discutir, es por el cúmulo de trabajo que va a tener el IFE al darle mucho más atribuciones. Por eso es el crecimiento de estos consejeros. Pero reitero, pasan por las dos terceras partes del Senado de la República y el PRI no tiene la mayoría simple menos las dos terceras partes. Perdón, don Emilio Fernández, para concretar, ¿serían, no sería más lógico una terna y ratificación, no una propuesta y objeción? Eso lo van a tener que definir en la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Estudios Legislativos, para eso son las comisiones. Aquí se presenta una iniciativa que hará mi grupo parlamentario y el grupo del Partido Verde, pero la discusión se va a hacer sin duda alguna en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Buenos días, Senador, bueno, buenos días a ambos. La primera pregunta que le quiero hacer, Senador, es más que nada de cuestión técnica. Van a esperar a que se constituyan las comisiones para, me imagino, presentar tanto el Verde como ustedes, no sé, la iniciativa o cuál va a ser el procedimiento para presentar esta y me gustaría también saber, Senador, si ya tienen avanzado el trabajo con respecto a la iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón y bueno, supongo que también la iniciativa de Peña Nieto viene a complementar la del Ejecutivo Federal. Y finalmente, si me permite muy rápido en otro tema, me gustaría tener su punto de vista acerca de esta separación de Andrés Manuel López Obrador del PRD, si de alguna manera esto les facilita a ustedes el camino de los acuerdos con el PRD. Gracias. O con las izquierdas en general. Gracias. El primero lo diría que el día de ayer ya mis compañeros senadores y compañeras senadoras ya tenían la iniciativa hoy en la plenaria ya hay puntos de vista sobre la iniciativa que presentó el presidente electo Peña estamos viendo si hoy en la tarde le hacemos los cambios que el grupo parlamentario del PRI y veremos si el verde se suma a ellos están de acuerdo para presentarla el próximo jueves pero se irá a la comisión correspondiente y se irá a la comisión de puntos constitucionales también es una reforma constitucional yo le diría que no vamos a esperar a que se instale nosotros la vamos a presentar si se puede y llegamos a un acuerdo primero interno y el verde lo avala presentar la iniciativa del señor presidente electo Peña el próximo jueves la como está la iniciativa del señor presidente Calderón la iniciativa preferente estamos trabajando ayer tuvimos una reunión muy importante en el PRI convocamos a siete secretarios de finanzas queríamos escuchar el punto de vista del federalismo de los estados de los gobernadores platiqué con el presidente de la CONAGO que es el gobernador César Duarte él está trabajando también ya con algunos gobernadores y yo le diría que va por muy buen camino vamos a ver mañana en la junta de coordinación política si configuramos el grupo de 30 senadores sin tener que hacer la la comisión correspondiente sino una comisión especial para dictaminar como nos los marca la ley antes de 30 días hoy ya estamos a 19 días para que se nos venza el plazo y la tercera la separación de Andrés Manuel López Obrador a la izquierda que venía trabajando unida me parece que es una decisión personal me parece a mí la tendencia de Andrés Manuel López Obrador es hacer su partido está en su derecho hacer sus estructuras políticas que no las tenía sino a través de los otros partidos de izquierda y yo decirle que en estos 11 días que tenemos desde que instalamos el Senado de la República he sentido voluntad muy propositiva de los senadores de la izquierda quieren sin duda alguna sumarse a los cambios que está requiriendo la sociedad mexicana y sin duda alguna vamos a trabajar con ellos para sacar lo más rápido posible las iniciativas que demanda la sociedad mexicana la sociedad mexicana